... ...hemos unido nuestras manos por la libertad de los presos enfermos... ...hemos reunido miles de voluntades al ritmo de la banda sonora de este pueblo... ...exigiendo la vuelta a casa de todas las represaliadas políticas vascas... ...hemos recabado el apoyo solidario de la mayoría de las peñas de Iruña... ...y de muchos otros colectivos a lo largo de este año... ...el parlamento foral con los votos de Geroa Bay, EH Bildu, PSN, Podemos e Izquierda Esquerra... ...pidió la libertad de quienes gravemente enfermos todavía continúan en prisión... ...a este mismo acuerdo histórico se unieron todos los sindicatos navarros... ...UGT, Comisiones Obreras, ELA, LAB, SK, Steylash, CGT, Iru, N, Solidari y CNT... ...nuestro recuerdo a las víctimas de la dispersión ha estado presente en las calles... ...mientras exigíamos que se respetasen de una vez... ...los derechos de quienes siguen sufriendo la política vengativa de los estados español y francés... ...hemos conseguido un amplio acuerdo social en torno a la repatriación de los presos... ...para conseguir un futuro en paz... ...y fuimos hasta París para reclamar al gobierno francés que comience a dar pasos en ese sentido... ...ahora toca llenar las calles de Bilbo... ...el día 13 de enero una marea humana demostrará que la sociedad vasca está preparada... ...para el reto de construir un futuro en paz... ...respetando los derechos humanos y ofreciendo soluciones al conflicto... ...que durante tantos años hemos sufrido. ¡Guk badugu sufrimenduari amaiera emateko gakoa! ¡Guk gara gure torkitzunaren protagonista! ¡Gure eskuetan dago eta prez gauden! ¡Giza eskubideak! ¡Konponbidea! ¡Pakea! ¡Urtarrilaren amairuan! ¡Denok Bilbora! ¡ poopo yet barrack! ¡Pakea! ! ¡Pakea! 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 ¡Pakea!